...que nunca se alcanza, la niata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Pobre fuera de todas las cosas, ya me curré que me viste entre asombro, en un cigarrillo, la fe en mi dueño, que no era que era mi amor. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Custurado que estás, Martín, tirándote de plano. No, mío. Es, no era tanto de apuro. Ahí está, Rolito. ¡Cumá!